Que tuvo más oportunidades de gol, que creó más jugadas de gol, creo que fue Platense, sinceramente. Nos complicamos en el segundo tiempo con la expulsión, porque gracias a Dios un golazo de Marlos, nos pusimos arriba en el marcador con la expulsión de Steven, creo que nos complicamos. Como les digo, jugamos casi 25 minutos con un jugador menos, pero este equipo está para más. Este grupo tenemos un buen camerino, estamos bien uniditos todos y creo que eso es bien importante. Se ha reflejado en la primera vuelta, que lo hemos hecho bien. Con la expulsión nos afectó un poco, pero igual no dejamos de luchar y creo que ese es el premio que nos llevamos. En cuanto a intensidad, en cuanto a agarra, actitud, creo que el equipo siempre viene mostrando esa mejoría. Vamos a tratar de seguir potenciando eso, la parte física seguir trabajándola, porque creo que ahora nos vimos bastante bien en la parte física. Solo, como digo, corregir esos errores, trabajar la pelota parada, que ahora nos jugó dos goles en contra.